¿Ya está grabando? Pues bienvenidos al Freaky, al Geek. Este es un Hisashiburi Chapter. Hisashiburi significa en japonés long time no see, más o menos, no se puede traducir. Y Rodrigo está probando por primera vez el Blue Bottle Coffee. Aquí el enlace a la última vez que hablamos de esto, que vinieron Carlos y Héctor a hablar de esto. Déjame probar el café puro. ¿Quema? No, no quema. Quiero morir. La cata. Sabe más ácido, ¿no? Sí, el de este que han puesto hoy es de ácido. Pero la acidez como que viene poco a poco. Es el ácido y luego se muere eléctrico. El amargor vino después. Ahí el sabor ahí. Bueno, y estamos aquí después de un mes y pico. Es ya 2017. La última vez hablábamos del final de año, de la Navidad, de todo esto. Todo este horror ha pasado ya. Ya estamos, horror lo digo porque, como comentábamos, en Japón no es el mejor lugar del mundo para pasar las Navidades. Yo te decía una frase y me has dicho como 118 mil frases. Para mí, la Navidad en Japón es una puta mierda. Es una puta mierda, ¿vale? Por mucho que diga Luisete, un saludo a Luisete. De japonismo.com, un gran sitio que hace junto con Laura. Muy recomendado, visitadlojaponismo.com. Y bueno, hemos empezado el año yendo a un sitio que no habíamos ido nunca. Cuando llevas muchos años en Japón, bueno en Tokio, Tokio es una ciudad que nunca se acaba, pero siempre terminas yendo a los mismos lugares. Hay ciertos atractores, como por ejemplo, donde estamos hoy, Harajuku. Atractores. Atractores. Esto es un término que se usa en matemáticas. Es un atractor extraño, es en la teoría del caos, cuando todo es caótico, pero está ciertamente atraído a ciertos lugares, por ejemplo, turbulencias. Esto es lo que explican en la película de Jurassic Park, cuando le echan la gota de agua en la mano. Los pequeños capilares, cada gota cae por un lugar distinto, ¿de acuerdo? Sí, pero hay ciertos lugares donde hay atractores. Tiende a ir hacia allí, ¿no? Entonces Tokio tiene ciertos atractores extraños donde siempre terminas yendo. Mueve, mueve la mesa. Y... ¿por dónde iba? Atractores. Total, que decidimos ir a un sitio que se llama Yokosuka, que no habíamos estado nunca. Yo sí. Porque, pues sí, habías estado ahí. ¿Dónde? ¿Habías dicho esto? No. Secrets. Secrets. Pues una vez fui con mi mujer por allí, por una razón que no me acuerdo, y acabamos... No estábamos de paso. Es que íbamos de otra cosa, no me acuerdo de qué. Y acabábamos yendo a cenar allí. Cené en un sitio americano, hamburguesa y alitas de pollo. Ah, vale. Entonces fuiste a cenar y luego para casa. Pero no habías estado paseando y explorando Yokosuka. Yokosuka está en una zona un poco apartada. Está al sur de... entre Yokohama y Miura. Miura es el sitio donde vas a comer pescado. Yokohama es donde no vas. Yokohama es donde vas... El barrio chino. De vez en cuando. Pero tampoco. Vas una vez y ya está. Es curioso porque muchas veces cuando la gente viene de turismo va a Yokohama. ¿Tú recomendarías Yokohama para algún turista? No, es... A no ser que te guste el rollo de chino. Sí, el barrio chino está bien. Hay unos restaurantes chinos... Y bueno, cuando es verano, juegos artificiales... Y también mola porque es la primera vez que vienes a Japón. Yokohama tiene un nombre que es... Que mola. No sé. Yo cuando llegué aquí dije, hostia, Yokohama. Hay que ir a Yokohama. Bueno, y tiene también un museo. Tiene el... Coches de no sé qué, algo así creo. Sí, museo de los sellos. Museo de los sellos. Está también... El museo de... ¿Cómo se llama? Zeikan. ¿Cómo se dice Zeikan? En español. Zeikan. Cuando... Zeikan es cuando te quitan dinero cuando traes cosas al país. Aduanas. Aduanas, eso. El museo de las aduanas está en Yokohama también. Lo que se han quedado. Qué Dios, la gente. Has traído cosas raras o qué? No, no sé. No está nunca. Podríamos ir ahí, ves. Hay un plan súper raro. Plan para Zeikan. Vamos a Zeikan. Ok, volviendo a lo que estábamos. Fuimos a Yokohama. No, a Yokosuka. En Yokosuka hay una base naval. Americana. Y también hay una base naval. Ayúgates. 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 Y lo que más nos interesa va de allí. Es porque es donde se ambienta una gran parte de este videojuego. Espagín. El Semmo. Ok. El Semmo 1. Este es el Semmo 2. Dos juegos de Dreamcast. Algún día tendré que hablar de la Dreamcast. Más de lo que hablo porque es una gran consola. La consola que yo colecciono. Estos juegos son más o menos raros. Este se puede conseguir más baratillo. Gracias por los vítidos. Y este es más raro porque no salió en España. En Europa no salió. Entonces esta edición es el segundo. Es más complicado de conseguir. Y bueno. ¿Qué pasa con Yokosuka? Pues que se inspiró para... Además es que este es un juego de 1999. Sí. Y es como un juego tipo Grand Theft Auto. En el sentido de que es un mundo abierto. Y que luego Grand Theft Auto seguramente se copiaron de este juego. Sí. Es un juego de 3 GDs. Porque no son CDs, son GDs. Tienen un poco más de capacidad que los CD-ROMs. ¿Ves? Ya está escrito aquí. Entonces fuimos a Yokosuka porque es que los dos primeros son de Yokosuka. ¿Vale? Yokosuka 1 y Yokosuka 1. Yokosuka 1 y Yokosuka 1. No sé por qué. Bueno. Entonces la acción transcurre en una calle de Yokosuka que se llama Doguita. Y ahí es donde fuimos. A la calle esta. Que no hay nada. No, casi nada. Pero... Tienen unas militares. Pero sí. Hay un par de abuelos vendiendo cazadoras con dragones en la espalda. Es lo típico ahí. Y hamburguesas. Y... Tú hiciste un par de posts de esto. La hamburguesa de Trump y la hamburguesa de Obama. Entonces no había mucho que ver. Y luego lo que molaba era que la zona del mar está chocando. Porque el mar aquí en Tokio la verdad es que... Muy feo. Y ahí estaba más. Estaba bonito. Estaba limpita. Bonico. Se veía limpia. Se veía... Amiga de sus amigas. Y aquel era el parque de mi casa. ¿Vale? Que esto de mi casa... ¿Tu casa? Sí. Es un... Es un barco que se llamaba mi casa. Bueno, se llama mi casa. Y el barco este... Lo han puesto allí en Yokosuka. Y... Eh... Han llamado al parque entero alrededor del barco este. Lo han llamado mi casa. Y es un barco que se... Se hundió allá cerca de Nagasaki. Se hundió. Y ahora es un museo que se puede visitar. Pero no lo visitamos porque nosotros somos pacifistas. ¿Vale? Estamos en contra de que la gente se mate. La una o la otra. Y los japoneses en teoría también son... Bueno, ahora voy a entrar en modo político. Hay fila y gente... Los japoneses también son pacíficos en teoría. Y tienen muchos... Con fuerza de autodefensa. Tienen muchos símbolos. Por ejemplo, el barco este de mi casa. ¿Tu casa? Como símbolo... Te fijaste que tenía los cañones llenos de... Parece que están tapados. ¿Vale? Porque... Parece que los americanos no se fiaban ni siquiera... De que tuvieran un barco en un parque como museo. Porque lo podrías decir... ¡Wow! Ahora lo voy a mover el barco este. Es que vamos al inicio de todo esto. Cuando Japón perdió la guerra. No sé si lo sabéis. Estados Unidos les forzó a no poder tener ejército. ¿Vale? Y tuvieron que hacer la Constitución japonesa. La tuvieron que escribir... Como a los americanos les costaba entender el japonés y pensaban que podían hacer triquiñuelas con kanjis y cosas así. Les obligaron a escribir toda la Constitución japonesa en katakana. Que... Si sabéis algo de japonés... Pensad un libro entero escrito en katakana. Es decir, es el mayor... Es... Es imposible. Los saludan. Y... Y entonces, bueno, pues esto es lo que pasaba, ¿no? Que no se fían de que realmente Japón no tuviese ejército. Que luego el truco que tiene es que son las fuerzas de autodefensa. Pero bueno. Pero bueno. Y eso es lo que pasa con el barco este, ¿no? Entonces el barco este lo han llenado de... Lo han llenado de cemento entero, los cañones. Están clavos al suelo también. Y también... O sea, el barco este está inusable. Es un museo-museo. Entonces no hay peligro de que ataque a nadie. Es el barco de mi casa, el parque de mi casa. Y yo escribí en Twitter esta visita. Es particular. Y... Y yo no quería hacer ningún chiste con esto del parque de mi casa. Y me he dado cuenta luego. O sea, yo estaba un poco atontado el viernes. No me enteraba de nada. Y luego ya así me escojones. Luego con el parque de mi casa. Un poco de calcunín. A ver si... Es que se corta esta... Pero mi casa es un... A los veinte minutos, ¿no? Ya han diez todavía. Vamos bien. Esto está aquí. Y... Y ya está. A mí no me ha pasado nada. Esto es lo más interesante que me ha pasado en enero. La gente se piensa que... Porque estamos aquí en Japón. Es todo... Increíble todos los días. Pero la vida transcurre con su rutinica aquí. Sí. Lo más notable que nos ha pasado es que comimos pollo el otro día. Nos ha comido pollo. Comimos pollo. Un pollo que está muy bueno. El pollo este... Está cojonudo. Está muy bien. Sí. Son lugares... Cuando llevas ya a Shibuya... Hay muchos... Pero la mayoría de los restaurantes... Los sitios famosos de Tokio tienen restaurantes malvores. A no ser que busques. ¿No? Sí. Sí. Eh... Yo creo que... Bueno, Shibuya al general no es un buen lugar para cenar. Por general. Hay que conocer algunos. Pero Shibuya no es un buen sitio. Tienes que esconderte. Igual que Shinjuku sí lo es. El Shinjuku sí que por general... Puedes encontrar mejores sitios así yendo a random. Shibuya es más complicado. Aunque es mejor ir a otros lugares como... No sé. Visu o Meguro o cualquier lugar de por ahí va a ser bueno en general. Visu es más hipster para la comida. O sea, le sale más caro. Sí. Vale. Eh... Vale. Pues entonces. Eh... Temas que queremos hablar en este The Geek and the Freaky. También, aparte, juegos. Eh... Últimamente estamos jugando un poquito. Yo estoy jugando más que nunca este año, la verdad. Sí. Me empecé con el... ¿Te has traído el juego? El... No me lo he traído porque he estado aquí. Bueno, lo tenemos aquí. La imagen. Beyond Two Souls. Juego antiguo. Eh... De... La Play 3. Tendrá mínimo 3 o 4 años. Sí. Por lo tanto, avisamos. Spoiler. Spoiler alert. Bueno, tampoco vamos a... Spoileamos los primeros 3 minutos del juego. Claro. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Contad un poco la historia. Es decir, si no queréis saber absolutamente nada, darle para adelante como 4 minutos. Pero... Contad un poquito. Es decir, yo creo que no os va a estropear la historia y os va a hacer hype si no lo habéis jugado. ¿De qué va? Más que un videojuego... Es que es... Es... Más que un videojuego es una película interactiva, más o menos. Entonces, si te... Si eres... Y a mí normalmente si es película interactiva me aburre porque no... Pero está tan bien hecho, en este caso, que no me aburre. Es película interactiva pero bastante interactiva. No es solo... Siguiente, siguiente. Es decir, tú actúas y cambian las cosas que pasan. Es decir, tu experiencia y la mía han sido distintas. Lo que tú... Lo que tú decides... Pero es lo que tú decides reaccionar. Si hay algo que te toca las narices y te vuelves... Se juega mucho con la psicología. Si te vuelves agresivo... Estoy seguro que de esas estadísticas de lo que ha jugado cada uno, se puede psicoanalizar como es cada uno porque tiene mucha tela. Podría servir de psicoanalisis. Porque te mete... De spoiler... Te meten en el rol... Tú eres... Normalmente en un videojuego tú eres el bueno. ¿No? Y en este juego tú eres... No es que seas... El malo... Pero sí, eres el malo. Tú puedes decidir ser bueno o malo o bueno o tal. Como haces un poco. Y lo que más mola es el malo. Sí. Entonces... Yo he tomado las decisiones a ser prácticamente siempre malo. Malo o malo. Cuando podía. Pero aparte tienes como una dualidad. Porque lo que ocurre es que tú manejas a la vez como dos personajes de alguna forma sin tratar de contar un poco la magia aquí de lo que ocurre. Porque tienes como dos personajes, ¿no? Entonces, yo tenía esta dualidad cerebral a la misma vez que jugaba. Que yo cuando jugaba con un personaje... Que son dos, pero son uno a la vez de alguna forma. Con un personaje era más bueno cuando era el otro. Cuando sabes con el espíritu, ¿no? Sí. Te vuelves... Eso es lo que no quería contar, pues sí. Con el espíritu. Entonces... Tú. Es que lo dice el título. Beyond Two Souls. Sí. Pues... Como que... Soy el espíritu. Soy súper cabrón. Y la tía no es cabrona. La tía para mí es como más dulce. Pero el otro tiene como envidia de que se acerquen a ella. No sé qué. Es muy celoso ella. Entonces... La protege. Claro. Entonces estás protegiendo y por eso haces el mal, digamos. Es para proteger. Un juego muy interesante. Al final de cada capítulo... No es lineal. Lineal. Te va diciendo... Puedes elegirlo. Sí. Puedes elegirlo. Yo no lineal. Claro. Yo creo que es mejor no lineal. Y... Porque es como se dice originalmente. Para jugarla así. Yo creo que han puesto lo de no jugar lineal para la gente que lo quiere jugar una segunda vez y quiere verlo en orden cronológico. Y luego lo interesante también es que cuando terminas cada partida, no cada partida, cada capítulo, te dice qué porcentaje de gente que ha jugado el juego ha elegido esas opciones. Entonces te dice un 34% de gente mató a esta persona. Puedes verlo ahora lo que eres. Comparado... Sí. ¿Tú besaste al chico o no? Justo. ¿A cuál? En la fiesta. ¿En la fiesta? Sí, sí, sí. Besaste al chico. Yo me lié con dos... No, con tres tíos. A lo mejor. Es la primera vez que he besado a un hombre. Mmm. Muy bien. Pero sabes que eres mujer. En este juego tú controlas a una chica. Entonces te puedes liar con los chicos. Y la chica está basada en la actriz... ¿Cómo se llama? ¿En Empix? La actriz de Inception. Que ya... Entonces el juego es muy cómodo. Han contratado actores, es muy... Y es un... El doctor es el de... El de Spider-Man. El malo de Spider-Man. El... El... El Green Goblin este. ¿No lo conociste? No. No recuerdo... Estas cosas yo no lo entero. A no ser que sea muy obvio. Y ahora el estudio de esta gente está haciendo un juego nuevo. Entonces... Era un mundillo que no conocía. Que a partir de ahora... Cuando termine este voy a jugar al Heavy Rain. Que es también de los mismos. Y ahora... Me llaman por teléfono. ¡Madre mía! Telefono desconocido. Un... Un... Un gratuito. Lo ignoramos. Dale un toque y se... Se pone en silencio y no le... ¿Cómo lo hago? No se sabe colgar. ¿Ves aquí arriba? No le cuelgas. ¡Ah! Como a Héctor nunca le llaman por teléfono. Gran truco. Es verdad. Creo que es la primera vez que me llaman por teléfono en el último mes. Yo nunca he visto... Que a Héctor le llaman ese teléfono. De hecho... Vamos a ver aquí... Eh... Es un gratuito eso. Es un 900. En favor. Y yo aparte de todo esto... Estoy jugando últimamente a los Uncharted. He empezado la saga desde el principio. Llamadas perdidas. Solo tiene una palabra perdida. El Uncharted. Eh... Me he empezado por el primero. Y... Voy a llegar hasta el cuarto. Voy a jugar los cuatro. Eh... He empezado el segundo. La verdad es que... Yo lo jugué en su momento. El uno me pareció bien. Porque fue al principio de la generación de la Play 3. Más o menos. Y... Y... Y tal y ahora que lo estoy jugando en orden. El uno... Me aburrió un poco. Y... Solo he empezado el segundo. Y... Madre mía. O sea... Qué juegazo. Muchísimo mejor el segundo que el primero. El primero. Toda esta primera escena en la que estás en el tren cayéndote por la nieve... La escena acá. Pero ves... Todos los... Los Uncharted también son... Todo esto viene de... Todo se origina aquí. En este... En el Shenmue. Y también en los celdas. Hay muchas cosas que se copiaron. De coleccionar... Buscar objetos... Sí. Y de... Poner... El Uncharted es menos de puzzles que de Zelda. Cada una hay como un balance. Pero la forma de jugar que tú... En 3D... Esto lo innovaron... Lo crearon todo... Sega y Nintendo. Y luego ya ha venido toda una generación de videojuegos... Y de estudios de... En el extranjero que se han inspirado en todos... Entonces es... La historia de los videojuegos es fascinating. Cómo se van copiando unos que otros. Y va evolucionando. ¿Has visto el vídeo este de Miyamoto que salía? Hay una entrevista. Creo que este tuve que no leía. Lo tienes que leer. Porque... Bueno, tampoco profundiza mucho. Pero... Hay... Hay tienes que... Hay algo que dice Miyamoto que es... Cuando a él... A él le pusieron... Es muy difícil imaginarse el pasado, ¿no? Pero a él... Cuando te das cuenta solo cuando... Cuando ya ha pasado, ¿no? Es súper absurdo lo que acabo de decir, pero... ¡Wait for it! A ver, lo que quiero decir es... Cuando... Cuando... Contrataron a Miyamoto en Nintendo... Miyamoto... Estudió diseño industrial, ¿vale? A él no sabía nada de... De... De programación... Ni de diseño de videojuegos... Ni nada... Porque en esos momentos los videojuegos eran... Era todo hardware. El... 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 Pon... Y todos estos juegos eran... Ingenieros electrónicos... Colocando cables... Enchufándolos a una pantalla... Y si mueves para acá... El transistor este va a mover... El palote para allá... Nadie estaba pensando en crear una historia... Ni nada por el estilo... Entonces cuando Miyamoto entró... A trabajar en Nintendo... Le mandaron... Crear un juego nuevo... Que triunfara... Porque Nintendo acababa de crear una máquina recreativa... Que era un total failure... Que era una equipa de... Típica de naves... Que era... Disparar y ya está... Pero empezaba a tener tanta competencia... En Estados Unidos... Que... Que... Que Nintendo era irrelevante... Con esta máquina... Entonces... Le mandaron... A Miyamoto... Eh... Buscar una forma... Una solución a esto... Y Miyamoto fue el primero... En... En el que creó un proyecto de videojuego... En todo el mundo... En el que en vez de ingenieros de hardware... Lo que hizo Miyamoto es ponerse a dibujar... Y creó... Un cuadricular... Y creó... El carácter de Mario... Donkey Kong... Y la princesa... O sea... Él... Es un artista... Miyamoto... Creó los personajes... ¿No? Primero... Creó los personajes... La historia... La tensión... De... Tener una historia... ¿No? Y a partir de ahí... Se lo pasó al equipo de... Ingenieros... Y ahora desarrollar esto... Es el momento en el que cambió la balanza... De... Los ingenieros... Eh... Cambiaron la balanza... Los diseños de videojuegos... Y esta es una tendencia... Que se ha ido continuando... Tanto, tanto, tanto... Que ahora... En los Uncharted... Cuando lo terminas... Ya... Es que los programadores ingenieros... Ya... Son los mierdas... Es lo... Más abajo... Sale ahí... Directed by... Story... Es una película... Un saludo a todos los que se han desarrollado de videojuegos... Vale... Esto lo digo con el corazón... Porque a mí... Mi imagen también... Cuando los años 90 era... Oh... Si sé programar... Podré hacer videojuegos... Los cojones... Los videojuegos han pasado a ser... Otro nivel... Es un nivel... Diseño de videojuegos... ¿No? Hay gente que... Es un arte... Es la historia... Los personajes... Crear una... Lo que decía... Miyamoto también... Crear la sensación... En el jugador... De que has conseguido algo... Accomplishment... Que esto es lo que... El Mario es siempre... Accomplishment... Accomplishment... Consigues una seta... Es el feeling... De que has conseguido algo... Y estos juegos... Como el Uncharted... Y tal... Van al siguiente nivel... Porque te hacen... Al cabo de una hora jugando... Sientes que... Has encontrado un tesoro... Has luchado con bandidos... Has hecho... Has... No sé... Es que el Uncharted... Básicamente es una película... En la cual tú eres el protagonista... Porque es un Indiana Jones... Es decir... Para mí lo que más me parece... Es un Indiana Jones... Donde cuando va corriendo... Delante de la bola... Y tiene que saltar... Cuando tienes que hacer no sé qué... Tú lo haces... Y de alguna forma... Aunque sea... Sencillo hacerlo... Porque tampoco... Es tan complicado... Te lo ponen en una forma... Que se puede jugar muy sencillo... De hecho... Le puedes cambiar la dificultad... Para que sea un paseo... Esto es lo que me toca a las narices... A veces... Es que... Quiero más la sensación... Quiero más sensación de riesgo... Porque a veces... Es que cuando empiezas... El rollo de subir paredes... Que es muy de los Assassin's Creed... Siempre los siguientes... Siguiente y ya sabes... Sabes que no... Entonces la sensación de riesgo... Y esto es lo que en los Marios... Las plataformas de los años 90... Está muy bien conseguido... Sabes que... En todos momentos... Si la cagas... ¡Te caes! Es que ha cambiado totalmente... Esa historia del videojuego... Es decir... Este es el videojuego... Donde la historia te va igual... Es decir... La historia del Mario... ¿Cuál es? Mario... Quiere rescatar a la princesa... Y el Bowser... Se la va llevando de un castillo a otro... Es decir... Es muy absurda... Lo que pasa es que aquí... Tú vas repitiendo... Estos juegos... El Mario... Cada fase... La hemos jugado... Mil veces... Sin exagerar... Mil veces... El Alex Kidd... ¿Cuántas veces ha jugado... Yo me sé la pandera Alex Kidd... De memoria... Porque yo tenía el Master System... En principio... Y yo es la que... El juego que más ha jugado de mi vida... Fue ese... Alex Kidd... Y... Es decir... Tú lo recuerdas... Ahora... Tú recuerdas la historia... Pero no recuerdas la escena en particular... No sé qué... Yo me recuerdo la de... La del tren... Del... El... El Charted 2... Y tal... Es decir... Te acuerdas de cosas así... Pero no te acuerdas de... Exactamente... Qué saltos tienes que dar... Y qué hacer... Y yo de los juegos antiguos... Me acuerdo... Porque lo hice tantas veces... Que recuerdo... Que casi te lo podías hacer... Con un soporte errado... Pero todo esto ha cambiado... El paradigma de videojuegos... Ahora... Yo creo que se basa más... En la historia... Bueno... También nosotros... Los juegos que... Los grandes... Los juegos que más venden... Los juegos... Y ahí es donde está... El nicho... El nicho de los juegos indie... Es más... Yo juego mucho indie... Juego mucho indie... También... Y también... El rollo historia... Menos... Menos... Pero son... Es decir... En lo que es un juego... Triple A... Que les llaman de... Una gran producción... Es una... Una historia grande... Porque no... Es que... No se puede hacer... Una gran producción... En la cual... Solo... Digamos que da un plataforma... Es decir... Eso lo puede hacer Mario... Y ya está... Poca gente puede hacer un plataforma... Están... Trabajado... Para ello... Es decir... Para que luego al final... No triunfe... No se... Es complicado... El video... Volviendo al... El video de Miyamoto... De... Que he compartido en Twitter... Termina concluyendo... Es... Es una promoción del nuevo Mario Run... Que es el que hemos visto en... En la Apple Store... En la que... En Nintendo... También han visto que... Nintendo... El Mario Run... Es la primera vez... En la historia de Nintendo... Que Nintendo... Diseña... Y crea un videojuego... Para una plataforma... De hardware... Que no es de Nintendo... Y es la... Entonces es la primera vez... Que no tienen el... Porque Nintendo es muy también... De crear la experiencia... Desde el controller... ¿No? Es la Nintendo 64... Siempre innovaban... La forma de controlar... Con la Wii... Y esta es la primera vez... Y... Y... Y Miyamoto reflexionaba... Yo no sé si ahí... Estaba diciendo la verdad... Estaba diciendo un poco... Que con el... Sí... Que... Hay que hacer los juegos... Que los juegos... Son demasiado difíciles... Para la gente de hoy en día... Es lo que dicen más o menos... Y que con el Mario Run... Simplemente... Con tocar el botón... Ya... Cualquier persona... Un abuelo... Un chaval de 5 años... Puede jugar al Mario Run... Y que para conseguir esto... Tampoco es fácil... Un juego... Hay muchas cosas de diseño... Sí que es verdad... Es decir... Los juegos de antes eran muy difíciles... Te pones a jugar a un juego de antes... Te das cuenta de que eran muy difíciles... Sí... Ponte a jugar a Castlevania... Y al cabo de un rato... Estás frustradísimo... Yo me puse a jugar... Hace poco al de... ¿Cómo se llamaba este? Castlevania... O el Kondos Kondra... Este es un juego... Mítico... ¿Cómo se llamaba el juego este... Que ibas con un... Eres un caballero... Con una armadura... Disparando a fantasmas... Esto del Kold... Cost and Souls... Cost and Souls... Este es muy duro... Y absolutamente... Muy difícil... El Kold... El Kold... Al revés... Creo que lo estás diciendo al revés... Cost and Souls... Kold... Algo de esto era... Bueno... Ya sabéis... Lo acabamos... Vale... Estamos hablando demasiado de videojuegos... Moviéndonos hacia... Vamos... Si hablamos mucho de videojuegos... Perdemos audiencia femenina... Nos hemos dado cuenta... Tenemos... Pero sí que tenemos mujeres que nos siguen... Increíble... Sí, sí, sí... De hecho hoy hemos hecho un Instagram... Un 10% Y nos ha seguido... Casi... Nos hablaban casi más mujeres que hombres... Lo cual nos gusta mucho... Porque... Aparte de que... Nos da alegría tener a mujeres alrededor... Eh... Hay que crear igualdad... Aquí podemos ir a psicología... Está bien... Sí, psicología... Hay estudios que... Aunque... O sea... El efecto de la mujer en el hombre es fascinante... Porque simplemente teniendo mujeres cerca de ti... Por las feromonas abortales... Eh... Mejora tu estado de salud... ¿Vale? No hace falta que... No hace falta nada más que tener a una mujer cerca... Y el estudio es que... Tu sistema hormonal mejora simplemente por el hecho de tener... ¿Y esto cómo afecta si una persona es... Es gay? De afectándose igual... No sé... Yo no he leído tanto... Pero esto... Yo creo que... ¿Es por el hecho de ser mujer o es por el hecho de una atracción sexual? Que se tenga... No... Es porque seguramente estamos diseñados evolutivamente para que... Eh... Para estar... Porque claro, si tú... Si tú no estás cerca de mujeres o te estás con un... No te reproduces y mueres... ¿Vale? Entonces tu cuerpo físicamente quiere que te acerques al sexo... Efectivamente... Tienes que subir las probabilidades... Entonces yo creo que por eso los japoneses... Eh... Van a sitios de Kyabakura... Para conseguir feromonas femeninas... Porque si tú vas a un sitio de Kyabakura... Los sitios de Kyabakura... O de hostes y tal... Son sitios en Japón donde tú pagas por sentarte... Y hablar con mujeres... Y hablar con mujeres... ¿Vale? No hay... No hay... No hay rollos raros... Solo... Hablas con ellas... Y todos... Es como... Es como los... Si hay rollos raros... Es que el rollo raro es que te sientes a hablar solamente... A que te sirva la bebida... Que es lo que un español fliparía... Que alguien esté pagando 50, 60, 100, 200 euros... La hora... Por sentarte en un sofá con una mujer a que te sirva la bebida... Y te dé palica... Es que en Japón hay muchos... Los hombres no tienen... Es muy difícil... No tienen amigas... Pero no solo los hombres... Los hostos... Son los tíos que hacen esto para las mujeres... Y hay un montón de mujeres que lo hacen... Pero el público... De los hostos... El mayor público que hay... Son las que va cura... Que cuando terminan... Está con los hombres... Se van con los hostos... Si queréis ver todo este rollo... Y de pase a Shinjuku... Kabukicho... Un rollo profundo... Es Telita... Telita... Pero bueno... Yo quería ir más sobre todo en la psicología... Tú me recomendaste un libro... Entre tus últimos... Los libros... Mejores 10 libros del 2016... Que leíste... Entre los libros que tú recomendabas... Había un libro... Que no lo encontraba en otro idioma... Solo en español... Y es que resulta que es un libro de un... Psicólogo... Psicólogo... Sí... Español... Que se llama Rafael Santandreo... Es un libro... Estamos hablando... Este libro en España... Nosotros estamos en Japón... Y no nos enteramos mucho... De lo que pasa en España... Pero parece que en España es muy famoso... Este libro ya lo conoce todo el mundo... Vale... Es uno de los libros éxitos... Y... Ser muy cómodo... Posavasos... Posavasos... Bueno... Cuéntanos... A ver... ¿Qué has aprendido con el libro? Vale... O ser... Ser feliz en Alaska... Ser feliz en Alaska... Ser feliz en Alaska... Es un libro de psicología... Se le podría llamar de autoayuda... Pero... No me gusta el término... Porque autoayuda... Siempre suena como que... Necesitas la ayuda... Cuando en realidad... Yo creo que... Es algo que le... Son libros que le vienen bien a todo el mundo... De alguna forma podríamos decir... Que en todo esto necesitamos la ayuda... O que a nadie le viene mal una ayuda... Y este libro lo que te enseña... Es un poco... Me recuerda mucho la filosofía estoica... No sé si hemos hablado alguna vez... En el... En el videoblog de los estoicos... Eh... Y te enseña... Que... Puedes ser feliz... Independientemente de tu entorno... Es decir... Que la felicidad... No viene de... 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 Cómo te traten las personas... De... Que estés bien en salud... Que te vaya bien en el trabajo... Que tengas una buena economía... Es decir... Todo es... Relativo... Y a mí todo esto me recordaba mucho... El punto es este... Todo es... Cómo reacciones tú... Ante tu realidad... A lo que te... Ante la realidad... Entonces... Tus reacciones... Son las que van a crear tu... Sí... Entonces... Entonces... A mí esto... Una cosa que me pasó a mí una vez... Que me... Que me ha ido recordando mucho... Que se me dio que pensar en su momento... Pero que... Este libro me ha hecho que resuene mucho en mi cabeza... Es cuando estuve trabajando tres semanas en Mumbai... Es un tema que... Muchas veces... Os hablo a vosotros... Y... Se me lo reímos mucho... Porque yo siempre digo que es el peor lugar donde estaba en mi vida... Es decir... Es el lugar donde hay más suciedad... Donde... Hay más desigualdad social que he visto nunca... Es decir... Es un sitio bastante desagradable... Pero... También os puedo decir una cosa... Y es que... De los sitios donde he estado... Es el lugar donde más he visto la gente sonreír por la calle... El... Mayor... Y cuando hablas con la gente de Mumbai... Te dicen... Mumbai es un lugar... Genial... Maravilloso... Y no solo gente que no haya salido de Mumbai... Que puedes decir... Ostras... Pero gente que ha ido... Que ha viajado... Mochileado por Estados Unidos... A dar la vuelta al mundo... Y dice... Mumbai es el mejor lugar del mundo... Y es... En serio... Es el mayor pozo de mierda que he visto en mi vida... Y luego... Y esto me fijo... Aquí en Tokio... Y te metes en un centro comercial... En Ginza... De estos... Que una camiseta cuesta... 500 euros... No ves... No ves... Sorrir... Nadie... Nadie sorrir... Entonces esto... Hace reflexionar... Un país con tanto bienestar social... ¿No? Como el Japón... En general... La gente vive bien... Digamos... Pero la gente no es feliz... Hay que... Una cosa es que... Haya bienestar... Y otra es ser feliz... Y luego hay... Muchos tipos de felicidad... ¿No? Felicidad interna... Y luego felicidad... Tú puedes... Tú puedes también dividir... Si estás... Hay dos... Esto es... Esto es un libro... Bueno... Esto es... Esto es de... A ver... Como lo cuento... Sin engañarme... Tú puedes estar... Satisfecho... Con... Tu vida... Hasta este momento... ¿Vale? Con todo lo que has conseguido... Cosas de... Ah... Pues conseguí tal... Conseguí tanto... No sé qué... Eh... Tengo un trabajo... Estudié lo que me gustó... Y tienes todas estas cosas... Y te hace sentir... Y... Estás satisfecho... Pero puedes... Sentirte muy infeliz... Ese día... Por alguna razón... Extraña... ¿Vale? Hay algo que no... Y también puede ser al revés... Has tenido una vida de... Que no has conseguido nada... No estás satisfecho... Con lo que has conseguido... Pero por alguna razón... Estás súper feliz ese día... Porque has estado con tus amigos... Y tal... Y te hay muy buen rollo... Terminas el día... Y eres súper feliz... Entonces está... Lo que es... La felicidad en este momento... Y luego si te empiezas a rayar... Con... Con tu vida... El pasado... Esto empieza a pasar... Cuando te vas haciendo viejo... Eh... Al final se basa mucho también... En vivir en el presente, ¿no? Es decir... Eh... La infelicidad... Estamos haciendo fe en... El presente... La infelicidad te la da mucho... Vivir en el pasado y en el futuro... Es decir... Si tú vives en el futuro... Va a crear ansiedad... Porque tienes que estar pensando... En todo lo que va a venir... En bla bla bla... Y es decir... El futuro... Siempre te va a generar ansiedad... A no ser que seas una persona... 100% optimista... Que no es mi caso... Si yo creo que... Que tenga la suerte de ser optimista... Pues a lo mejor el futuro... Le crea felicidad... Pensar en todo lo bueno que va a llegar... Eh... Y el pasado... De alguna forma te crea una nostalgia... Y te crea... Eh... El pasado fue mejor... Entonces vas a estar más triste por ello... O el pasado... Ha pasado... Y ya no va a volver... Y... O incluso... Errores... Pasado ya ha pasado... Entonces es tan pasado... Y también... Si te centras en errores que cometiste en tu pasado... Te avergüenzas de cosas que hiciste... Y te van a... A afectar a tu presente... Es decir... Que tú hayas tenido una... Eh... Algo que en tu relación con una persona... Haya hecho que te dé vergüenza en ese momento... Hace que ya no vuelvas a hablar con esa persona de la misma forma... Porque estás afectado por eso... Es decir... Todo esto da igual... Es decir... La vergüenza nos la hemos creado... Todo esto... Es algo que... Los seres humanos son una cosa muy jodida... Totalmente... ¿No? Entonces... Un ejemplo que ponen en el libro... Y... Y... Para que os quede claro... Y a ver si así os pica el gusarillo... Aunque seguramente lo habéis leído... Eh... Porque es tan famoso en España... ¿No? Que no lo habéis leído o leído... No sé... Eh... Lo que dice es... Si tiene... Estás en un sitio y hace frío... Y dices... Me da puta mierda que estoy congelado... ¿Qué frío hace? O piensas... Estoy en Siberia... Eh... Caminando por la montaña... En un sitio guapísimo... Hace un frío el cupón... Pero es que... Es genial estar aquí... Es un sueño hecho realidad... Poder pasear por este lugar... Y allí... Aunque haga el mismo frío... Eres feliz... Sí... Es decir... Todo es relativo... Es decir... El frío no es lo que te hace infeliz... Es tu... Tu reacción... Entonces... Después de leer... Entonces... Después de leer el libro... El problema de estas cosas es que... Es tener... Conciencia... Porque tienes que capturar... Cuando esto ha pasado... Entonces... Muchas veces lo que pasa... Que te metes en un ciclo... Si estás... Sobre todo si estás muy busy... Con cosas del trabajo... De lo que sea... Entonces... De repente... Empieza a hacer el frío... O tienes que hacer cola en la tienda... Y es... No es... Te pones grumpy... Te pones de mala hostia... Pero no es porque eso... El frío... Es porque... Ya viene de atrás... Y cuando... Si estás... Entonces hay que estar atento... A capturar esos momentos... Y decir... Ah pues... Si os queda igual... Quiero contar un poco la historia... Que me pasó ahí... Es la que te contaba... Venga... Cuenta la historia... Que yo creo... Que me ha hecho cambiar mucho... Gracias a este libro... Yo estaba en un restaurante... Que vemos mucho... Likinari Steak... Creo que hemos hablado de él alguna vez... Un sitio de filetes... Y... Al salir a pagar... Era mi hora de comer... No en un trabajo... Y estaba yo solo... Eh... Y al salir a pagar... Pues voy a pagar con tarjeta... Y me dice... Me dice... No... Lo siento... Tenemos la... La registradora... Estropeada... No puedes pagar solamente con... Con... Con dinero... Con moneda... Con Apple... No sé... Yo qué sé... Con... Efectivo... Joder... Entonces... Pues yo lo primero que hice fue cabrearme... Joder... ¿Por qué no me habéis dicho antes? Yo quiero pagar con... Quiero pagar con tarjeta... Quiero pagar con mis puntos de... De la tarjeta de puntos... Te engañaste... Y me sintió mal... ¿No? Pero en ese momento dije... Me acordé de todo esto... Y dije yo... No me voy a enfadar... ¿Por qué me voy a enfadar? Es decir... ¿Qué me aporta todo esto? Y cambié el punto de vista... Y me puse a mirarles... Y estaba un tío con el teléfono... Delante de la caja... De la caja... Súper agobiado... Hablando por teléfono para... Hablando con el soporte técnico que fuera... Para arreglar esta mierda... Y la tía pidiéndole perdón... A todo el mundo de los japoneses... Que sigan mal numerados... Y... Es decir... Y dije... Pobrecillos... Qué putada más grande para ellos... Esta es... Y es compasión... Sí... Y dije... Oye, pues mira... Me da igual... Es decir... A mí realmente no me afecta pagar con... Con un efectivo hoy... Y le voy a dedicar una sonrisa a la mujer esta... Y le voy a decir... Oye, qué putada hoy, ¿verdad? Venga, ánimo... Esfuérzate hoy... Y la tía se sorprendió... Me sonrió... Y... Pues tuve un momento de felicidad... En este momento de mierda que tenía... Que era aguantar... Eh... A todos los japoneses malhumorados, ¿no? Y realmente... Yo me fui feliz de allí... Yo me fui... En vez de irme cambiando... Y esto ha sido todo hoy... Eh... Videojuegos... Cultura nipona... Y psicología... Psicología... A ver... La conclusión es que te estás haciendo mal... Pero... Entonces hay mucha... Otra cosa que pasa es que... Hace falta recordar todo esto... Porque... Igual de aquí un... De aquí un mes se te olvida todo esto... Ajá... Entonces... Otra de las cosas que dice Rafa en su libro es que... Esto hay que... Entrenar, ¿no? Este tipo... Esto hay que entrenarse... Y cuanto más te entrenes... Mejor... Al cabo de... Empiezas a ser mejor... Es como... Es un skill... Es como cuando meditas, ¿no? Cuando meditas y... Cuando empiezas a notar... Hostia, me estoy cabreando... Si... Es... Es lo mismo... Es capturar la nube... Es un pensamiento... Es un pensamiento malévolo... Entonces eso... Ser todos felices... Y... Y comer perdices... Y sonreír a la gente... Porque... Porque total... Aquí... A repartir amor... Se podría hablar también de esto, ¿no? De cuando... Amor... Que tú sonrías... Te hace feliz... No sonríes porque eres feliz... Aparte... Claro... Por sonreír te haces feliz también... Esto es lo que decía la... La madre Teresa... Ahora voy aquí más... La madre Teresa de Calcuta... Creo que era... Igual me equivoco... Ella decía... Mejor decir a un japonés random... Bueno... Le hicieron una entrevista... Ella... Ella fue muy sincera en un momento diciendo que... Ella ayudaba a gente... No porque quisiera ayudarles... Sino porque era un acto egoísta... Porque le hacía sentir bien a ella... Bueno, bueno... Es que esto es otro tema ya... Es decir... El... El... El ayudar a los demás... Es un acto egoísta... Cuando tú estás siendo... Si esto es el selfish gene... Porque estás siendo... Estás consiguiendo tu felicidad, ¿no? Entonces... Para esto la gente que... Que colabora con Causas... No... En realidad lo hacen para... Procurarse felicidad... No sé... Donar dinero... Donar dinero... No te hace sentir feliz... Por alguna razón... No decimos que eso sea malo... Es decir... Es una forma de ser feliz... Mucho mejor... Que ser feliz... Eh... Que se yo... Estás dando patadas... A la gente por la calle... Porque te de felicidad... A París... Esto no te da felicidad... Esto te da... Esto no es... Esto es un tema profundo... Que analizaremos en el próximo capítulo... To be continued... Si tenéis... Si tenéis opiniones... How to be happy... And helping the world... Y nada... Nos vamos... A seguir con la mañana de... De Tokio... De Falconeo... Que no... Estamos... Seguimos radiados de coreanos... Si... Que vienen aquí a hacer fotos... Y subirlas al Instagram... Seguimos con nuestros pensamientos... Muy profundos... Somos profundos...